No, eso es... ¿De qué te la decís yo? Es un cardigan. No, pero... Pará, es que ayer yo salí de vestidito y hacía 18 grados y me terminé medio semi-resfriando. ¿Sabés que no te veo? Por condolente. Son espectaculares esos lentes. No, me encanta, me encanta. Estoy usando todos mis lentes hasta que se me cure la vispita que tengo acá. No pasa nada, no pasa nada. No, pero me encanta. Bueno, parábamos por partes. Y me morí de frío ayer. Me fui a San Isidro a Telefe a las 5 y media de la tarde y si no tenía una chalinita, me congelaba. No, ya estaba fresco. Yo fui a la cancha de Racing y hacía frío. Ahora 15 grados, ¿no? Y ahora también está fresco. Pero acá adentro hay un clima de calidez humana. ¡Ah! Tipo con alta temperatura. Que te flipas del calor que hemos roto el aire. ¡Claro! Mira, mira que lo hemos roto. Tres aires. Pero la radio es tan ejecutiva, resolutiva y pragmática. No sé de dónde sacaron. Lo atamos con alagambre, listo. Un aire portátil. Bueno. ¿Qué onda? Reporte del exterior. Contame, dale. Hoy todo el mundo salió con auto. El que puede tomar colectivo, decidió no tomarlo. O sea, ahora a la vuelta mía va a ser el calor. Entonces no hay lugar donde no esté complicado. O sea, lugares por donde no pasa nadie, hoy pasa mucha gente. Claro. Al mismo tiempo me decía el chofer del auto que me trajo que vio colectivos de la firma Dota que van vacíos, que tenían un pasajero y le llamó la atención. Le digo, claro, le digo, no señor, la gente sabe que los agreden cuando salen a trabajar mientras los otros paran. Y hay colectivos de Dota que por salir a trabajar les tiraron piedra. Sí, sí, lo hablamos con el dueño de Dota. Lo hablamos con Faciuto. Bueno. Entonces, vuelvo con lo que decíamos ayer, Johnny. Estas son formas, modos de mafia. Muy graves. Son modos de mafia. Basta. No es la metodología. Critiquen. Cris, ayer le prendieron fuego el auto a, no sé si viste, a un trabajador en la 9 de julio. Una injusticia total. Porque sí. Porque sí. Pero es que acá está donde los paros, que son legítimos en un punto, se deslegitiman porque terminan afectando a otros laburantes. Sí. No, para mí el reclamo es legítimo. Parar y joderle la vida a la gente cada vez es menos legítimo. Yo entiendo que el paro es un derecho constitucional. Eso está claro. Ahora, un servicio esencial como es el transporte no debería permitirse pararlo 100%. Debería haber una guardia mínima de por lo menos el 50% que no pare. Porque si no, ¿a quién jodes? Bueno, aquí te suelen responder cuando vos decís algo así que entonces la medida no genera la coerción que busca hablarla. Mentira, mentira. El tema es a quién afectás, ¿entendés? A los laburantes. Y si no, a los chicos que van al colegio. Claro. O sea, todo es injusto, pero además hay un marco mafioso para que ocurra todo esto. Afectás a la empleada doméstica que se levanta a las 5 de la mañana de la Ferrere y se tiene que tomar dos bondis y un tren. A esa persona afectada. Y que está laburando en negro por culpa de sindicatos que no quieren que entre al mercado laboral porque no quieren reformas que jodan sus ingresos cautivos. Totalmente. Y te quiero decir algo. Ese es el círculo perverso. Roberto Fernández, el de la UTE, toda esta gente tiene sus Audis. Tiene sus BEMs. Tiene sus merchos. Blindados. No van a tener ningún problema. Blindados. Moyano tiene su PASAT divino, que lo llevan con chofer. Esos no tienen problema. A ellos no les entran las balas. No, por eso te digo. Y al gobierno tampoco. Si lo quieren joder a Caputo, Caputo tiene su chofer. Mi ley está en Miami. Así que no joden al gobierno. Joden a la gente. Pero me parece que no les importa nada a la gente. Pero bueno, hoy, para el que no salió, el que tiene que hacer algo, es un lío. Tómense más tiempo al necesario. Es que lamentablemente después la gente toma esa decisión. Hay gente que tiene que ir a una operación o que tiene que hacer cosas importantes de salud que las pospone por no tener cómo ir. Porque no todo el mundo puede pagarse un Uber, un taxi. Olvidate. 6.000, 8.000 de pesos. Olvidate. Olvidate. Según el secretario Mojeta, entre 3 y 4 millones de usuarios afectados. Una locura. Pero supuestamente los sindicalistas son los que piensan en el otro, en el colectivismo. Son todos socialistas. Hablan de la lucha. Claro, hablan de la lucha en conjunto, en grupo. Y no son individualistas. Pero el colectivero que gana 800 lucas, casi no piensa en la gente que gana 300, 250, que a duras penas puede llegar a fin de mes y se tiene que tomar un Uber. Pero el colectivero tiene razón en que le gana más. Pero está perfecto, ¿no? Pero se cagan igual. Se cagan igual en el laburante. Son laburantes contra laburantes. Y ellos no lo ven eso. Pero después se quejan del gobierno de la derecha, que supuestamente es egoísmo, es individualismo. Y ellos viven en una sociedad y son los que más se preocupan, supuestamente. No, no lo hacen. No lo hacen. Son una mentira. El tema son los dirigentes sindicales que deciden que la gente se quede sin transporte. Bueno, y que no sé si representan a los trabajadores que están hace 40 años ahí y son todos millonarios. Por lo menos, sí, no hay casi ninguno que no esté casi 40 años en sus... Claro, promedio. Esa es la verdadera casta. Obvio. La más grancia de todas. Totalmente. La hereditaria. Porque no se democratizó. ¿Qué se va a democratizar? Ahí está el hijo de Moyano que quiso democratizar, lo sacaron de la familia. Le dijeron, no sos bienvenido a la familia Moyano. Absolutamente. A Facundo. Absolutamente. Bueno, Cris, me voy que tenemos una larga vuelta a casa. Bueno, ¿te llevas el ventilador este? No sé, es de Nahueles. Te presto mi cardia en para salir. No sé, es de Nahueles.